Antífona de entrada. Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú, que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Icónico Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú, que estás centrado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviré contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el panio que oscurece a todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor, el Señor, el Señor Dios, enjuagará las lágrimas de todos los rostros y borrará de la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día, se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañeras oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me praderas la mesa. A despecho de mis adversarios, me unjes la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará toda esplendidez, todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentran. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, Hátenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Palabra del Señor. Muchos no se acuerdan de sus sueños. Apenas cuando acaban de despertarse en la mañana, tal vez se acuerden de algo en los primeros dos minutos, cuando mucho. A los cinco minutos o a los quince minutos, ya no se acuerdan de qué habían soñado. Pero a veces tenemos también pesadillas. Y en la pesadilla, cuando se despiertan, se dan tanto gracias a Dios. Ah, gracias a Dios que no fue cierto. Que no fue cierto. Y una de las pesadillas, que yo pienso que muchos de ustedes habrán experimentado, la pesadilla, de que te encuentras en un salón de varias personas, o estás en una escuela, o en un lugar de trabajo, o incluso en la iglesia, con otras varias personas, y te encuentras nada más vestido de ropa interior. Te sientes, wow. ¿Qué voy a hacer? Que no estoy vestido como debo estar vestido. Y si te despiertas en ese momento por angustia, dices, ah, gracias a Dios, wow, que fue solamente un sueño. Pues esa experiencia me llama la atención en este momento, ¿no? Del final del evangelio de hoy. Porque en el banquete de bodas, en esta gran fiesta, que es una imagen del cielo, por cierto, ¿no? Porque se refiere al infierno también. Aparece un hombre a quien el invitado, ¿no? El rey, dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Es una cosa muy rara, ¿no? Y muchos preguntan, ¿qué quiere decir eso? Porque momentos antes, la misma parábola decía que la sala del festín se llenó de gente que no eran invitados. Todos los invitados se fueron. Se portaron muy mal los invitados. Entonces, los criados fueron a llamar a quien fuera. Entonces, entraron en la sala, malos y buenos. Malos y buenos. Pero solo a uno, el rey le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? O sea, no tienes el traje formal. Me acuerdo, me recuerda esto de una historia verdadera que a veces pasa en AWTN. Es la historia de un sacerdote que él narra, él está presente, joven, que iba manejando en su camioneta y fue chocado por otro carro y casi murió. Lo llevaron al hospital y los médicos decían que tiene 15% de probabilidad de sobrevivir. está por morir. Y tuvo una experiencia de la voz de Cristo y la voz de la Virgen María. Y dice, Cristo con mucha misericordia me dijo, ¿qué podemos hacer? Porque ese sacerdote vivía en pecado mortal habitualmente. No se había confesado. Entonces, el sacerdote dice, yo no pude decir nada como este hombre del evangelio. Cuando el rey dice, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? El hombre queda callado. Pues ese mismo sacerdote dice, me quedé callado porque no pude defenderme. Yo sabía que yo estaba delante del Señor de la misericordia, pero a la vez, él es la absoluta justicia. ¿Cómo me iba a pretextar o decir excusas cuando no tenía excusas? Y en eso, sin decir nada, porque no pude decir nada, porque ¿cómo me iba a defender? No me puedo defender, no hay nada. Entonces, no dijo nada. Y en ese momento oyó la voz de la Virgen María. La Virgen María habló con su hijo Jesús y le dijo, hijo, dámelo a mí por algún tiempo. Dámelo a mí por algún tiempo. Y ese sacerdote entonces dejó el sacerdocio diocesano y se hizo, se fue a una orden muy penitencial. Seguía siendo sacerdote, pero no Dios es sano. Porque decía, yo tengo que hacer penitencia todos los días de mi vida para hacer reparación de mis pecados. Entonces, cuando uno piensa, ¿cuál es el vestido? Si vamos a entrar en la sala de banquete del cielo, vestido correctamente, ¿qué debemos llevar? El hábito de la gracia santificante y si va a ser muy formal, con todas las virtudes. Tenemos que ser adornados de virtudes. Y es tiempo, esta vida es el tiempo para adquirir virtudes. Muchas virtudes. Paciencia, amor fraterno, humildad, fortaleza, justicia. Hay muchas virtudes que tenemos que practicar mientras tengamos vida. Pidamos a la Virgen María que como a ese sacerdote le salvó, le rescató del infierno. Que ella nos ayude a preparar, que ella sea la costurera. Que ella sea la costurera para un vestido muy bonito para nosotros. Para que entremos en esta sala de festín, vestido de la gracia santificante y todas las virtudes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, nos vamos a poner de pie para proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, icónico de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios perdero de Dios perdero, engendrado en la cruz creada, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Pilato padeció y fue sepultado y resucitó a otros días según las Escrituras y subió al cielo y está centrado a derecho del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los perfectos creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Elevemos nuestras súplicas a Dios pues confiamos en que remediará todas nuestras necesidades por la Iglesia para que siempre recibamos bien a todos los que viven con un corazón sincero y para que seamos un modelo de acogida y hospitalidad hacia todos los que buscan refugio roguemos al Señor por todas las personas que se sienten rechazadas o indignas debido a sus circunstancias sus adversidades sus adversidades o su identidad para que siempre tengan en cuenta que la invitación de Dios es para todos roguemos al Señor por un aumento al respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y desde los que viven en las grandes ciudades hasta los forzados a vivir en callejones sobrios roguemos al Señor te rogamos al Señor por los pueblos aborígenes alrededor del mundo especialmente por los que han sufrido rechazo o maltrato durante generaciones para que sean tratados con respeto y dignidad roguemos al Señor te rogamos al Señor por las personas confinadas a sus hogares o que sufren alguna enfermedad o lesión y no pueden estar presentes con nosotros en esta fiesta y por los ministros de la Sagrada Comunión que les llevan la Eucaristía con el respaldo de nuestras oraciones roguemos al Señor te rogamos Señor por el pronto retorno de la salud de todos aquellos que se encuentran en la lista sobre el altar roguemos al Señor te rogamos Señor por el eterno descanso de todos aquellos que han fallecido y el consuelo del Espíritu Santo para sus familiares roguemos al Señor te rogamos Señor por todas las intenciones que ahora elevamos desde el silencio de nuestro corazón roguemos al Señor te rogamos Señor Dios generoso tu gran generosidad llega abundantemente a todos buenos y malos ricos y pobres fuertes y débiles concedenos la gracia de tratarnos los unos a los otros con la misma generosidad te lo pedimos por el don mayor que nos has dado tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador amén amén Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gracia de tu Dios Padre, para nuestro bien y en el corazón de Francia y Santa Iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tengan levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegido. Sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor del universo, bien y nos expande el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas en tu voluntad en la tierra y en la tierra. Donos hoy nuestro Padre cada día. Perdona vuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Donos de que caiga la tentación y líbranos de tu amor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuya el poder y la gloria, por el beneficio del Señor. Señor Jesucristo, que digita a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta más tus pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Tense fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé si no de qué entras en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 No equipment. Amén. No equipment. Amén. Antífona de la Comunión. 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 Antífona de la Comunión.